En la noticia de las fronteras seguirán abiertas sin alteraciones de momento debido al cierre del gobierno federal, pero es posible que se vea un cambio en el número de personas destinadas a los puertos fronterizos por lo que podría aumentar el tiempo de espera para cruzar. Otra repercusión en el ámbito migratorio relacionada con el cierre del gobierno es que deja de funcionar el sistema de verificación conocido como E-Verify en el que las empresas revisan si un solicitante tiene o no papeles para trabajar. Más de 400 mil empresas no podrán usar este servicio. Y la policía de Chulavista está tras la pista de quienes han cometido daños en más de 100 vehículos en el este de la ciudad. Esta es la imagen de una cámara de seguridad que muestra un vehículo GMC Safari o AstroBank que consideran como sospechoso. Las autoridades piensan que con una pistola de municiones han dañado los cristales de los autos o disparado a transeúntes. Los actos de vandalismo se han presentado en una zona que corresponde al este de la ciudad y tuvieron lugar entre la noche del jueves y la madrugada del domingo pasado. Usted y su familia pueden obtener la vacuna contra la influenza completamente gratis. Mire, a partir del día de ayer y hasta el viernes se podrá obtener medicamentos y tener que pagar un solo centavo. Solo acuda al Consulado de México. La cita es entre ocho de la mañana y mediodía. Vaya al 1549 de la calle India. Para más información, llame al número que está viendo en su pantalla. Esta fue la noticia. Vamos al tráfico en esta mañana.